La Tarde de la Colectiva Radio Es increíble uno de los temas que a lo largo de estos 16 años de Ventura del Hombre y otros tantos haciendo otros programas hemos cubrido y siempre nos ha interesado las líneas de investigación, cómo se iba la causa judicial, cómo se iban abriendo las distintas líneas de seguimiento en cuanto a las que distintas agrupaciones pensaban más sobre la responsabilidad. Y hoy tenemos a 20 años 4 actos distintos a conmemorarse un nuevo aniversario de la tragedia. Tenemos para este viernes la dirigencia judía representada por la DAIA convoca a las 9.30 en Pasterra al 600. A la misma hora pero en tribunales se hace la conmemoración de memoria activa una de las agrupaciones de los familiares. La agrupación 18J va a ir al mediodía a las 13 horas precisamente a la Plaza de Mayo y a Pemia lo va a hacer por la tarde alrededor de las 18.30 en Pasterra y Corrientes. ¿Sí? Todos tienen un pensamiento distinto en cómo las causas se deberían encaminar, un pensamiento distinto en cuanto al memorándum con Irán que no fue finalmente. Correcto. Y sobre cómo debería seguirse de aquí el más, ¿sí? Y sobre quiénes pesan más las responsabilidades, ¿sí? Esto divide también el arco político argentino, aunque hay algunos comun denominadores entre oposición, de distintas líneas políticas de la oposición y el oficialismo en este entonces. Sí, sí. Bueno, para hablar sobre todo esto ya estamos comunicados con Luciana Ginsberg, dirigente de Tendencia Piquetera e hija de Laura Ginsberg y José Enrique Ginsberg, fallecido en el atentado. Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, lo primero que salta en todo este tema, en cuanto a su coyuntura actual, es un tema que trae 20 años, un montón de dime directes, un montón de libros escritos, una causa local que cae, digamos, un fiscal que mira siempre hacia el exterior. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes en referencia al fallo de la Cámara Federal en contra del memorándum con Irán? Bueno, en primer lugar, respecto del fallo, me parece importante ver qué es lo que plantea, ¿no? Porque, por un lado, tenemos un fallo que plantea la inconstitucionalidad del memorándum, que al mismo tiempo también refuerza el pedido de captura y de extradición de los imputados iraníes, y que, por otro lado, también plantea la posibilidad del juicio en ausencia, que es una figura legal que hasta hoy en día en la Argentina no existe. Cabe destacar que este fallo se genera a partir de un recurso de amparo presentado por las direcciones de AMIA y DAIA. El fallo, básicamente, lo que hace es dar lugar a este recurso presentado. Y, bueno, en función de eso, también se asocia al proyecto de ley, justamente por el juicio en ausencia, que están planteando presentar las direcciones de AMIA y DAIA junto con el Frente Renovador y el PRO. Nosotros nos oponemos, en primer lugar, al proyecto de juicio en ausencia, porque, básicamente, lo que plantea es la posibilidad de juzgar a alguien, ya, digo, separándolo un poco del caso puntual, planteándolo de manera más generalizada, la posibilidad de juzgar a alguien y condenarlo. Sin defenderse. Es una condena, claro, sin que esta persona tenga la posibilidad de defenderse. Nosotros nos oponemos, tajantemente, al juicio en ausencia. Y, bueno, en función de eso, también planteamos que acá, con este fallo, no hay nada que festejar. No es una victoria, ni un triunfo de los luchadores ese fallo. Porque, efectivamente, además, no plantea de ninguna forma la apertura de los archivos secretos y su entrega a una comisión investigadora independiente, que es justamente por lo que nosotros venimos luchando. Por eso, también, respecto, yo hace unos minutos escuchaba lo que decían ustedes respecto de los cuatro actos, a nosotros nos parece importante plantear que justamente el acto oficial, que es el que convocan las direcciones de AMIA y DAIA, a las nueve y media de la mañana, sí, justamente lo convocan con esta perspectiva. Y por eso es que nosotros no participamos de ese acto porque entendemos que no representa de ninguna manera la lucha por justicia que venimos desarrollando, y muy por el contrario, lo que refleja, sí, es una participación incluso en el propio encubrimiento, que, bueno, esto ha sido denunciado también históricamente por distintas agrupaciones de familiares, que, bueno, incluso está implicado el propio Rubén Beraja, presidente de la DAIA, en el momento de la perpetración del atentado. ¿Qué eco tiene, ya sea en el oficialismo, digamos, en el Congreso, prácticamente, por decirlo así, la idea de crear una comisión independiente, digamos, con la apertura de los archivos y demás, y recuperar la caída a conexión local, ¿no?, en esa causa. Bueno, es importante que lo plantees justamente porque nosotros estamos apoyando el proyecto de ley que presentó APEMIA hace unas semanas, que justamente lo que plantea es la creación de una comisión parlamentaria y la apertura de los archivos secretos y su entrega a esa comisión. Para nosotros es muy importante que este proyecto se haya presentado, a nosotros incluso, como tendencia piquetera revolucionaria, vamos a estar participando del acto que convoca APEMIA el propio 18 de julio, a las 18 horas en el Congreso, en Rivamba y Rivadavia, exigiendo a nosotros particularmente la aprobación del proyecto de ley presentado por APEMIA. Nosotros incluso también llamamos a las distintas organizaciones populares de derechos humanos y demás a sumarse al acto y apoyar la aprobación del proyecto. En particular, bueno, también va a estar participando del acto del encuentro memoria de la red de justicia. Y acá también nos plantea un debate al interior de los luchadores que es con el Frente de Izquierda, porque en particular el Partido Obrero años anteriores ha participado de los actos que organiza APEMIA. Este año todavía no han fijado oposición si van a participar o no. Y lo que sí hicieron, el Frente de Izquierda en su conjunto, es fijar una posición vergonzante, porque tampoco le escribieron en ningún lado, acerca de su no apoyo al proyecto de ley que presentó APEMIA. Y nosotros... Sí, perdón. No, no, está bien, continúa. Si no te saco del tema, dale. No, bueno, nosotros justamente lo llamamos a abandonar esa posición, a sumarse al acto, a sumar el apoyo justamente al proyecto, porque entendemos que es absolutamente progresivo y que la realidad es que es el único acto que plantea justamente la apertura de los archivos secretos y hizo entrega a una comisión investigadora independiente. Te iba a decir, ya sea Memoria Activa, como 18J, que preside Sergio Burstein, y APEMIA también, que serían las organizaciones que tienen que ver con familiares, digamos, de las víctimas, coinciden en, digamos, en sancionar sobre una responsabilidad de la comunidad judía, digamos, hablando de DAIA, IAMIA y demás. Después la diferencia se abre en cuanto a la responsabilidad del kirchnerismo, por ejemplo, en este proceso que llevan frente al gobierno. Pero, ¿por qué la diferenciación en la idea de entregarle a una comisión independiente, digamos, la posibilidad de ver los archivos secretos y demás en cuanto a la conexión local? ¿Qué podés decir? Mira, primero, ni la agrupación 18J ni Memoria Activa han fijado posición pública respecto del proyecto de APEMIA. Lo que sí es seguro es que ninguno de los dos en las convocatorias oficiales de los actos plantea la apertura de los archivos y la entrega a una comisión investigadora independiente. Y en particular, la agrupación 18J de Sergio Burstein entraba al Facebook oficial de la agrupación hace un ratito y me doy cuenta que ellos convocan a las 13 horas y a su vez también están convocando, están los afiches en la página oficial del Facebook, convocando el acto oficial. Eso por el lado de la agrupación 18J. Por el lado de Memoria Activa, lo que me parece importante destacar es que este es el primer año que esta agrupación convocó un acto a la misma hora en otro lugar. Siempre históricamente lo que se hizo fue convocar en otro horario otro día y bueno, después si hay que ir al acto oficial que vaya. Este año es la primera vez que se plantea esta contraposición para nosotros siempre que alguien se diferencie y se contraponga a la política de las direcciones de Amedaia que bueno, justamente lo que te comentaba anteriormente el juicio en ausencia para nosotros es positivo pero sí lo que entendemos es que la convocatoria de ellos no denuncia en primer lugar mejor dicho a las direcciones de Amedaia por la política que están desarrollando el juicio en ausencia no plantea la comisión investigadora independiente y la apertura de los archivos secretos para justamente entregarlos a esta comisión y bueno y en función de eso lo que nosotros entendemos es que este termina siendo el punto negativo en la diferenciación por eso nosotros en realidad nos interesa poder también discutirlo esto con los que van a participar del acto de memoria activa y que se sumen al acto de apremia y que apoyen el proyecto de ley que presenta clarísimo se me ocurre que de alguna manera esta cuestión de buscar una comisión independiente tiene que ver con la responsabilidad del estado en sus diferentes gobiernos porque la realidad que todavía hay digamos unos archivos secretos que el estado no reveló sobre este atentado y que de seguro tienen que servir para las diferentes líneas de investigación en ese sentido me parece que la independencia del gobierno actual y de cualquiera que venga después es importante porque la necesidad es que el estado revele un montón de cosas que aún no ha revelado incluso digamos que la justicia pudo haber utilizado me equivoco por ese lado ¿no? Totalmente yo creo que es muy importante lo que estás diciendo sobre todo también me parece muy importante a la luz de lo que la investigación que salió hace unos días de este infiltrado con el nombre de Yossi Pérez de la policía en la colectividad judía lo cual me parece que bueno por lo que salió en la investigación esta persona estuvo infiltrada desde el gobierno de Alfonsín hasta el gobierno de los Kirchner es decir que efectivamente la la infiltración y el espionaje al interior de la colectividad judía se trascendió distintos gobiernos y que también lo que demuestra que efectivamente hay muchísima información adentro de los archivos secretos sobre muchísimo otro espionaje que también debió haber exigido bueno el proyecto X me parece que también eso a los luchadores nos lo ha dejado bien claro que los distintos gobiernos se espiaron y efectivamente tienen muchísima información guardada que a la luz de la de la investigación por el atentado a la AMIA esos archivos tienen que ser abiertos y puestos a disposición seguro pero sí naturalmente que la comisión investigadora independiente de la de la